Hola, ¿qué tal? Cuánto tiempo sin pasarme por aquí. Sois muchos las personas nuevas que estáis en el canal, así es que muy bienvenidos. Muchas gracias a los que volvéis. Y bueno, pues recordaros que mi nombre es Susana Gómez, Susana G. Paredes en Ravelry y en Instagram, y que esto es un podcast de tejido donde no es un tutorial, simplemente os cuento qué cosas he tejido, qué cosas voy a tejer y mis proyectos futuros y qué pasa con mi vida tejeril, y algo de costura, porque sé que os prometí que iba a grabar un podcast de costura, pero no sé muy bien cómo hacerlo, porque como tengo que ponerme y quitar cosas, me parece muy incómodo, entonces no sé todavía cómo lo voy a hacer. Hoy os voy a enseñar lo que llevo puesto, que es de costura me lo he hecho yo, en dos versiones, ahí detrás veis la otra versión, se llama la Nefeline Bluse, que es de Vivian Oseach, os lo voy a poner, ya sabéis que yo no edito los vídeos, porque si los tengo que editar no los haría, entonces bajo en la cajita de información os voy a dejar todos los nombres y todos los enlaces a todos los patrones, todas las lanas, y en este caso al patrón de la blusa, por si os apetece coserla, que es una maravilla. Pues bueno, pues vamos al lío, ¿no? Tengo muchas cosas que enseñaros, ya he colgado una foto en Instagram para que veáis todos los proyectos que tengo acabados, porque la verdad es que hace bastante que no grabo, entonces hay muchas cosas. Bueno, lo primero, os voy a enseñar la blusa que llevo puesta. La blusa que llevo puesta se llama, como ya os he dicho, la Nefeline Bluse, o algo así, bueno, bajo estará. La diseñadora pidió gente para hacer el test y yo me ofrecí y me dijo que sí, con lo cual ha sido una experiencia chulísima, porque sabéis que yo hago muchos test de tejido, pero nunca había hecho ninguno de costura. Y a mí me gusta mucho coser también, y mi idea es ir haciéndome poco a poco mi guardarropa hecho por mí, con lo cual ha sido fantástico poder hacer esto y he aprendido mucho, sobre todo de mi cuerpo, que como sabéis estoy en el proceso de la menopausia, con lo cual se están produciendo muchos cambios en mi cuerpo. Unas cosas me gustan, otras no, como es normal en todos los cambios. Unas cosas las llevo mejor que otras. Y una de las cosas que me ha cambiado es que tengo más pecho, no estoy más gruesa, pero no sé, o sea, a ver si me explico. He engordado desde la pandemia, aquí he cogido peso, pero sobre todo a causa de la menopausia mi copa de pecho ha aumentado. Entonces, yo antes era una copa B, ahora soy una copa C, con lo cual los patrones que yo me cosía antes eran de copa B, con lo cual no necesitaba adaptarlos para mi pecho, pero ahora sí que necesito más capacidad en el pecho. Entonces, esta primera muestra que hice, la hice con el patrón de copa A y B, porque yo no había caído en ese detalle, fue Vivian la que me lo dijo. Entonces, pues eso he aprendido mucho, he aprendido mucho sobre mi cuerpo y sobre coser. Y bueno, me voy a levantar para que la veáis, porque la verdad es que es súper bonita. Lleva estas lorzas en el puño, en la manga. El puño es una vista puesta así toda rizadita. Y luego el cuello, hay dos versiones, uno con el cuello cerrado y otro con el cuello más abierto, que es la otra que os voy a enseñar. Esta, como os digo, es para una copa AB y no lleva pinza aquí, en el lateral. Entonces, al no llevar pinza, si os fijáis, a mí se me levanta de aquí. Se me levanta de aquí porque necesito más capacidad en el pecho para que no se me levante la prenda. Entonces, esta primera la hice tal cual en el patrón para poder ver que realmente el patrón era adecuado para mi talla. Hubo algunas modificaciones, sobre todo en la estructura del cuello, al principio de empezar a cortar y preparar las piezas. Luego ya ella mandó una actualización, ya pudimos cortar el patrón con esas actualizaciones y esta ya está cortada con las segundas actualizaciones que ya hizo para que se ajustara bien aquí a la espalda, que la verdad es que a mí me está perfecta. No me sobra, no me falta, me queda acoplada al cuello, me sube bien. Muy bien. Lo único que yo le añadí ha sido este volante, que como la versión de cuello más abierto llevaba un volante, yo se lo quise poner también aquí. Luego le he cosido unos botones, son de una camisa de mi marido, que se los quité a la camisa original, y los he cosido bordando una florecita, igual que hice con un conjunto que le hice a India de ganchillo. También le puse los botones cosidos en forma de flor, que en mi Instagram está todo. Todo lo que yo no os enseñé aquí, si queréis verlo, en mi perfil de Instagram tenéis subidas todas las fotos y todos los detalles. Y la verdad es que esto me gusta mucho, porque al ser un botón de caballero, lleva cuatro agujeros. Entonces esto es una forma de tunear un poco esos botones de camisa de caballero. Y a mí me ha gustado, me ha gustado mucho hacerlo. Me ha gustado mucho la experiencia de coser un patrón de prueba. Ya había cosido otras cosas en patrones normales, pero esto me ha gustado mucho, el proceso me ha gustado mucho. Y luego me hice la segunda versión, una vez ya había hablado con Vivian, le había comentado que se me quedaba empinada de delante y tal. Entonces según mis medidas, ella estuvo, volvimos a medir bien todo el cuerpo, todo lo que ella me dijo que me tenía que medir. Entonces me dijo que yo no era una copa B, era una copa C. Entonces posiblemente me quedará mejor cortar el patrón para copa D. Entonces efectivamente, no me voy a cambiar porque me parece un poco rollo. Entonces lo que os voy a enseñar está, que al llevar la pinza, tiene mucha más capacidad de delante, como veis, es un poquito más larga de delante que de detrás. Entonces es lo suficiente para que a mí aquí no se me empine. Y esta versión lleva el cuello abierto, son las dos versiones que existen en el patrón, una con el cuello más cerrado y otra con el cuello más abierto, y ponerle este volantito, o lo que cada una quiera. La verdad es que es muy bonito, muy bonito. En esta no le he hecho las lorzas, porque con los cuadros no se hubieran apreciado, me parecía tonto hacer unas lorzas que no se iban a ver. Entonces no se las hice. Pero vaya, me ha encantado coserlo. Me gusta mucho, incluso he cosido una versión sin mangas para el verano. Esa misma abierta, pero sin las mangas, en una camiseta de verano, y la verdad es que también súper bien. Muy chulo, muy cómodo, muy fácil de coser. Es un patrón que está muy bien explicado, porque claro, como en los patrones de punto, las diseñadoras van ajustando, y tomando nota de todas las dificultades que las testers vamos teniendo a la hora de montar el patrón. Entonces haya añadido cosas que en principio no estaban, y que haya visto cierta dificultad, entonces las ha explicado mejor, cómo hay que hacerlo, cómo hay que montarlo. Entonces, muy bien, muy recomendable. Si a poquito que sepáis coser, esto es muy fácil de hacer. Vamos, yo lo recomiendo mucho. Es muy satisfactorio coserte tu propia ropa, ver que te queda bien, aprender sobre tu cuerpo, e ir ajustando según tus necesidades, eso mola mucho. Entonces, yo os lo recomiendo. Se supone que si estáis aquí viendo esto es porque hacéis punto, o hacéis anchillo, o vamos, que os tejéis vuestras cosas, y sabéis de lo que os estoy hablando. Pues lo mismo pasa con la costura. Cuando aprendes a coser, y aprendes a hacerte tu ropa, ya no hay vuelta atrás. Bueno, y de costura, hoy os solo os voy a enseñar eso. Creo que iré poco a poco enseñándoos las cosas que he ido cosiendo, pero así, para no tener que andar cambiándome de ropa. Entonces, lo siguiente que os voy a enseñar es cosas que hice durante el verano. Durante el verano hice dos cosas de ganchillo. Sabéis que yo, el ganchillo, no he hecho más que dos mantas y dos tonterietas que vamos, que yo no sé hacer ganchillo de forma bien, vaya. De hecho, Mónica de Pimpanteje ha sacado un curso de iniciación al ganchillo donde me ha apuntado. Ya he hecho la primera parte del curso. Ahora voy a empezar la segunda parte del curso para hacer muestras y para aprender bien la técnica porque yo no sé, a mí nadie me ha enseñado a hacer ganchillo. Hago ganchillo por intuición ni porque soy mañosa. Entonces, hay cosas que se me dan bien pero no porque yo sepa hacer ganchillo. Entonces, me he apuntado al curso para aprender a hacerlo bien. Entonces, estas cosas que me han pasado en estos jerseys, cuando hago, una vez ya sé, ya he hecho la primera parte del curso de Mónica, ya hay algunas cosas que digo, ves, si le hubiera salido esto, no me hubiera pasado. Bueno, pues para eso se hacen los cursos, para aprender. Entonces, os voy a enseñar dos cosas. Una es el, espera que lo tengo apuntado para que no se me olvide It's a Beautiful Day de Cecilia Lozada, que es de su libro Ethical Collection. Yo he cogido este. Esto está tejido con seda 100% de Knitting for Olive. Y a ver, para no saber hacer ganchillo, yo estoy contenta, pero tiene mil y un fallos. Lo que pasa es que así, a primera vista, pues como que no se ven. Pero vaya, tiene, os voy a enseñar, os estoy enseñando la parte que no se le ven los fallos, pero aquí, mirad. ¿Veis esto? De aquí. ¿Veis que no, que no me cuadran las cadenetas? Luego, a la hora de hacer el cierre de la vuelta, pues no lo he ido haciendo bien. En fin, pues eso, cosas que, que como no sabes, pues te van saliendo mal, evidentemente. Pero bueno, estoy contenta porque, porque, pues al final, todo es aprender y todo es un proceso y cuando empecé a tejer cuando era pequeña tampoco me salían bien las cosas, pero poco a poco vas aprendiendo y te van saliendo mejor. Entonces, bueno, pues muy contenta con haber hecho esto. Yo lo que hice fue, como es bastante transparente y yo tan, y esas tan transparentes no me gustan para, para ponérmelas a cuerpo, lo que hice fue hacérmelo un poquito más largo del, del, de lo que es en realidad, me lo hice un poco más largo por detrás que por delante para ponérmelo para la playa, encima del bikini para ir a la playa y tal, entonces así, o para estar en la playa o en la piscina, así sí que me lo he gastado durante todo el verano y, y, y súper bien porque es un, un hilo fresquito que no te da nada de calor, es un tejido muy aireado, en fin, que me ha gustado mucho. Aquí, como veis, fui probando diferentes puntos para, para ir aprendiendo, más que nada. Y, bueno, pues que me ha gustado, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho hacerlo y, y muy entretenido. Esto es, esto es, esto es muy bonito de hacer. Este, este patrón, este patrón de puntos de arriba es muy bonito de hacer. Los aumentos también me ha gustado mucho hacerlos, cómo se quedan, aquí en la vuelta, así tipo ranglan, me ha gustado, la verdad es que me ha gustado mucho hacerlo. Supongo que cuando ya sepa hacer un ganchillo en condiciones, cuando ya aprenda, pues igual, las próximas cosas que veáis pues son más bonitas, más bonitas no, mejor tejidas. En fin, pues que muy contenta, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho hacerlo. Y este es uno de las primeras cosas que hice este verano. Otra cosa que, que hice fue, en el grupo de las testers que nos juntamos para hacer el test del chal raíces del Sevilla TG, del, un grupo de Mariana, el chal es de Mariana Galo, ella formó el grupo y estábamos, varias personas que son amigas también. Entonces, hay varias que hacen ganchillo, entre ellas su mamá, Amelia. Entonces les pregunte, chicas, son un patrón de ganchillo así fácil que pueda ir haciendo por soltar mano y tal. Entonces ella me recomendó este. Es el Sal Maker de Elena Fedotova. Que es este patrón. Se hace por piezas, se empieza haciendo esta pieza de aquí. que es un granny. Ella me lo recomendó porque sabía que yo había hecho un chal de un granny de Marianela. Entonces dice, esto es fácil y vas a saber hacerlo. Lo único es, pues bueno, entretenido porque vas uniendo piezas, vas añadiendo aquí y allá y la verdad es que me he divertido mucho tejiendolo. He utilizado la verde es lino de Rowan que vino en una caja de lana box. La blanca es algodón de Camarose puesto doble porque era este es fingering y este era de canto. El blanco está puesto doble y el amarillo es un poquito que me quedaba de algodón de Casa Sol. Me quedaba muy poquito pero la verdad es que cuando los vi juntos me gustó el contraste de color y bueno, pues ni tan mal. Yo pienso que ha quedado que ha quedado muy bien la nota de color. Entonces se hace pues eso por piezas. Haces el lateral luego haces este hombro luego haces estas piezas de aquí y luego esta de aquí. Atrás lleva este cordoncito para para que no te caigan los hombros y me lo voy a poner porque yo creo que sé que me lo voy a poner encima del a ver, esto os tengo que decir que no me lo he puesto este verano porque aquí no te puedes poner estas cosas tan modas. Esto ha quedado bastante grueso entonces bueno sobre todo para que lo podáis ver un poco puesto a ver esto no es lo adecuado ponerse loco encima de esta camisa pero bueno así podéis ver cómo queda la unión aquí el naranja el toque este que le da es muy chulo es muy chulo la lástima es pues eso que que no me lo haya podido poner porque a ver imaginaos que todavía estamos con 27 grados aquí en Valencia entonces es que no o sea es que no nos podemos poner nada que no sea finito finito y que no dé nada de calor entonces esto que es de K pues como que aquí en Valencia esto no te lo puedes poner en pleno verano entonces creo que me lo empezaré a poner ahora con algo así finito debajo cuando empiece a hacer un poco más de frío porque de momento evidentemente entonces lo gastaré pues como si fuera un chaleco un chaleco y ya está y bueno pues esto también muy entretenido de tejer a ver para mí más fácil que el otro porque era un punto que ya conocía y no tiene ningún misterio no tiene más que los aumentos de un gran y normal y corriendo entonces para mí ha sido más fácil de tejer que el otro y muy divertido pues nada supongo que las las que hacéis ganchillo diréis madre mía esto no tiene nada pues para mí ha sido todo un reto porque como no sé hacerlo pues ha sido un reto chulo y me ha gustado me ha gustado mucho hacerlo y bueno pues espero poder empezar a gastarlo ahora porque desde luego no lo he podido estrenar se me ocurrió ponérmelo un día una noche para salir a cenar y casi muero por combustión vaya imposible y otra cosa que de ganchillo y así termino con todo lo de ganchillo que he hecho ha sido una vez terminé la manta de india que yo ya os enseñé os dije que iba a hacer una manta de abanicos como la que ya había hecho yo ya hice una manta de abanicos con todos mis restos de lana de K que me divertí mucho tejiéndola y me encantó el resultado entonces he vuelto a hacer otra porque como tengo dos hijos he pensado que una para cada uno el día que el día que yo no esté pues así que tengan una para cada uno y esta la he hecho con restos de lana fingering de las que me regalaron me vendieron mis amigas tejeriles para la manta de india con lo que me sobró con parte de lo que me sobró pues he tejido esta manta esta manta lo que he hecho ha sido también tejerla a dos hebras es más finita que la otra pero la he tejido a dos hebras de fingering entonces he cogido una hebra clarita de todos los hilos claritos que tenía mezclada con una hebra de color de diferentes colores entonces van una hebra clara y una oscura en toda la manta es igual que la otra también le he hecho una orilla un poco más oscura para que destaque es muy divertidas de hacer muy 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 divertidas de hacer me ha gustado mucho bueno no tiene más misterio que los abanicos normales y corrientes y como como vas metiendo cada vez un color la verdad es que es muy entretenida porque cuando se te quiere acabar uno pones otro ves que va cambiando es muy divertida me lo he pasado muy bien me gusta mucho este tipo de trabajos donde vas cambiando de color y te vas entreteniendo porque la verdad es que es pues eso entretenido ir viendo el resultado y el ganchillo la verdad es que es rápido a la hora de de ir haciendo ganchillos mucho más rápido mucho más rápido hacer una manta con ganchillo del 5 que una manta con agujas del 5 el ganchillo cunde muchísimo más también gasta mucha más lana pero cunde más a la hora de ver el resultado final entonces esto lo hice rápido relativamente rápido comparado con que si lo hubiera hecho con dos agujas entonces pues muy chula y así mis hijos tienen una cada uno y pues bueno yo creo que ha quedado muy bonita a mi me gusta mucho esta me parece ideal para aprovechar restos ese tipo de trabajos y luego pues eso ya os lo he dicho en alguna ocasión yo tengo manta hecha por mi madre de cuando me casé llevo casi 30 años casada y la sigo gastando exactamente igual que el primer día sigue estando estupenda le quito las bolitas cuando es necesario y la disfruto mucho cada invierno con lo cual pienso que es una inversión de tiempo y de dinero en lana que es para toda la vida incluso más que un jersey entonces pues bueno a mi no me duele no me duele hacer este tipo de trabajos porque pienso que es algo que va a perdurar en el futuro más incluso que un jersey pero bueno hasta aquí todo lo que tenía de ganchillo que ya os digo que lo estoy disfrutando mucho es una técnica que no había hecho prácticamente nunca y que me está gustando me está gustando aprender me está gustando probar cosas nuevas sabéis que yo soy curiosa y me gusta probar cosas nuevas entonces pues bueno esto me ha encantado hacerlo y ahora ya paso a cosas de dos agujas que tengo terminadas voy a enseñaros primero hecho el misterical del somiedo misterical de Vanessa Pellisa que al final resultaron ser unos mitones divinos porque los calcetines fue una colaboración entre Vanessa y Laura de Mimosa Café Lanar que eran los somiedos que son a partir del fin de semana que ya se hicieron de retiro a somiedo inspirándose en la naturaleza y en esos paseos que dieron por el monte Vanessa hizo unos calcetines en colaboración con Laura con lana Rauma que es una lana que a mí me gusta mucho y yo compré el kit de los calcetines y me encantaron no los he tejido pero la lana ya sabía que me gustaba y el kit la cerveza estaba buenísima yo no soy de cerveza era hidromiel y estaba muy rica muy rica me gustó mucho la experiencia de probar algo diferente a lo que yo bebo habitualmente que es nada porque no me gusta el alcohol entonces bebo Coca-Cola o agua y eso estuvo guay me gustó bueno aparte de eso cuando Vanessa propuso hacer un misterical de somiedo pensé pues tiene que ser bonito sí o sí porque los calcetines ya eran bonitos con lo cual entendía que lo que fuera que ella había pensado inspirándose en eso pues iba a ser igual de bonito y no no defrauda desde luego los los mittens son preciosos sientan súper bien bueno por lo menos en mi mano le queda estupendamente bien aquí están los dos ¿con qué los he tejido? los originales están tejidos con rauma pensados ¿qué ha pensado Vanessa? que siempre nos sobra lana cuando tejemos los calcetines siempre nos sobra lana entonces con la lana que nos sobraba de tejer los calcetines podíamos tejer los mitones como yo no había tejido todavía los calcetines pues no sabía lo que me sobraba entonces pensé me había quedado lana Ulis de mi nostalgia top entonces pensé en unir la Ulis con la rauma con la finul de rauma que son ambas lanas cardadas y ambas de un grosor parecido la Ulis es un pelín más gordita pero vaya que puestas juntas ya veis que que quedan bien que verde y gris clarito que es el el gris es el que me ha sobrado de mi bin suéter ahora os lo enseñaré porque estáis como locas esperando que salga el patrón que creo que sale el día 28 porque la verdad es que es una pasada y bueno pues que os voy a decir de los mitones los mitones molan muchísimo tejerlos son muy entretenidos de tejer muy rápidos mucho más rápidos que unos calcetines es un regalo perfecto para navidad porque incluso en sitios donde si hace mucho frío los puedes hacer cerrados y si hace pues como aquí que no yo por ejemplo nunca gasto guantes porque aquí no hace frío como para gastar guantes pero sí que hay ocasiones en que por la noche dices jolín a lo mejor pero unos mitones vienen muy bien porque te abrigan y no te agobian que es mi caso vale entonces pues bueno me ha gustado mucho hacerlos me ha parecido muy divertido el misterical ir descubriendo ir descubriendo las pistas ir descubriendo el patrón bueno en fin que me ha gustado mucho hacerlo muy recomendable si tenéis que hacer regalos de navidad probar probar porque es muy guay tejer mitones y estos son muy fáciles de tejer los puedes incluso puedes empezar con este mismo patrón sin el color work para aprender el proceso de hacer un mitón y cuando si no has hecho nunca mitones me refiero y una vez ya has tejido el primer par sin ninguna complicación simplemente para aprender cómo es la construcción de un mitón luego te puedes atrever a hacerlos con el color work porque quedan así de bonitos bueno pues nada Vanessa me lo he pasado pipa haciendo esto y el resultado me encanta y bueno pues este es uno de los proyectos terminados de punto los somiedo misterical los mitens mitens somiedo ahora os voy a enseñar de más antiguo a más nuevo este es el chaika de Midori Hirose el chaika es un jersey que lo ella lo hace igual que como otros patones de Midori Hirose que tú lo haces con el número de aguja determinado y según el hilo que tú utilizas te queda el tejido más aireado o menos como como el la camiseta satawal es igual y el el ranunculus también es así entonces este es así ese tipo de patrón que tú puedes adaptar el tipo de hilo que tú quieras con el mismo patrón bueno yo decidí hacerlo con este son dos hebras la morada lila morada es merino 100% de pura hilados de ale de pura hilados que se lo compré en el segundo Barcelona ella vino a los dos a las dos ediciones de Barcelona la primera y la segunda pues en la segunda se lo pedí y me lo trajo y el moer es de yarn from Italy que una de a todo punto trabaja mucho con esta casa y la verdad es que he comprado alguna cosa que me gusta me gusta los hilos que tienen y en el cuello he utilizado una merino seda de felici punto y dos el mismo moer verde otro moer de Indoluna yarn que era verde y lo hice a tres hebras el moer verde el moer verde oscuro de Indoluna yarn y el hilo de felici punto para darle contraste porque me parece que quedaba muy bien los colores que tenía la lana de Justina con el color que había teñido Ale me parece que empastaban súper bien y es un jersey que lo puedes hacer todo de un color pero lo bonito del jersey es hacer a contraste el cuello tiene una construcción muy particular como todo lo que hace Midori Hirose y cuando iba por aquí más o menos le dije a mi hija que se lo probara para ver el largo porque ella y yo somos igual de altas entonces para mí es más fácil vérselo a ella para tomar la medida que ella se lo probé y yo lo mido entonces cuando se lo vio puesto sin las mangas porque yo las mangas no las había hecho me dijo mamá y si lo dejamos como chaleco está súper chulo que es una de las opciones que vienen en el patrón y yo le dije bueno pues a mí me da igual si jerseys tenemos chalecos tenemos menos digo pues me parece bien me lo voy a poner para que lo veáis porque la verdad es que ha quedado muy muy bonito a ver si soy capaz de organizarme con este cuello con volante esto creo que quedará mejor con algo con manga un poco más estrechita pero como veis el hombro es muy bonito muy bonito sienta muy bien es como una especie de poncho y bueno ha quedado muy muy bonito me parece que queda un cuello espectacular muy bonito muy bonito y que sienta muy bien me gusta mucho el efecto que hace el contraste de color y bueno pues vaya un patrón también muy recomendable yo creo que es muy chulo este patrón igual de bonito tiene que ser con la manga lo único que yo creo que este tipo de patrones que tienen la sisa tan bajita o sea que tienen tanto hombro para llevarlos solos pues como que se te sube y se te ve la chichorreta entonces pues a mí eso no me gusta mucho pero bueno porque no me veo yo enseñando chicha vaya pero bueno me parece muy bonito y que queda muy bonito puesto que sienta muy bien me gusta mucho como queda muy recomendable el patrón también me ha gustado mucho tejerlo y vamos creo que este tipo de patrón queda bonito en cualquier hilo que que elijas y yo este patrón se lo vi se lo vi esto fue un culo veo culo quiero en toda regla porque se lo vi a Gio ella también tiene un podcast muy chulo y se llama Gio and Craft y cuando vi el suyo yo este patrón no lo conocía pero cuando lo vi en su podcast dije esto lo tengo que poner en mis agujas pero ya y así fue en cuanto en cuanto pude busqué hilos y lo metí en las agujas y muy contenta muy contenta de haberlo hecho porque creo que es una pieza muy diferente a lo que yo tenía en mi guardarropa muy disfrutón de tejer porque como se teje con agujas del 6 o del 7 entonces pues como que es muy disfrutón y al ponerlo con el moher el moher le da un toque de color precioso muy chulo estoy muy contenta muy contenta con el con el resultado lo he disfrutado muchísimo y bueno esto es lo segundo que tengo de pronto terminado y otra y otra de las cosas que tenía pendiente desde que desde que compré el libro de de punto y aparte de de Lucía Luis Ruiz de Aguirre de Louis Mou cuando vi ese suéter yo me tejí de ese primer libro el Barmianka que ya os lo he enseñado por aquí y que es un jersey que me he puesto muchísimo y que cada vez que me lo pongo triunfa porque además tiene un color que yo cuando cuando tejí el Barmianka mi Barmianka es en color ocre un color muy parecido a mi agenda así un color así y cuando le busqué el color de contraste el color de contraste es de Indolunayar bueno ambos hilos son Indolunayar Inma que es la tintorera me decía pero tú estás segura que vas a ponerle este color de contraste con esta lana yo le decía sí estoy segurísima y va a quedar espectacular y efectivamente porque yo cogí un hilo de contraste blanco con piquitas de colores azules ocres había veces en que se confundía un poco con el fondo pero ha quedado tan bonito lo podéis ver en Instagram muy bonito muy bonito y cuando cuando recibí el libro estaba el Barmianka que era que ya me lo tejí y el Rosalía que sí o sí me lo quería tejer pero no encontraba el hilo adecuado para tejerlo porque aquí en Valencia no necesitamos hilo demasiado grueso entonces yo sabía que iba a ser un jersey que me iba a poder poner poco a pelo poco para llevar abrigo encima imposible pero que sí que podía hacerlo de manera que me lo pudiera poner tipo abrigo o tipo chaqueta una camisa debajo y el jersey encima para salir a la calle como si fuera un abrigo y efectivamente eso es lo que he hecho es así de bonito ahora cuando lo veáis puesto veréis lo bien que queda este cuello súper bonito os cuento de las lanas la lana es por un lado Gilead de Rerunnatura que le hice un intercambio a Almu de Misdadanit que a ella este color no le gustaba entonces yo tenía otras lanas que a mí tampoco me hacían demasiada gracia pero ya sí entonces hicimos un intercambio de lanas y es eso Gilead Gilead en color Genet o una cosa así se llama y como ya pensaba utilizar la Gilead para hacerme este patrón pero necesitaba que fuera un poco más grueso yo no quería meterle otro hilo otro hilo normal me refiero prefería ponerle una hebra de moed para alegrar un poco el color ese que es un color verde verde pistacho en fin cambia mucho si lo ves aquí se ve muy diferente a como ves la madeja original es que no la tengo aquí entonces no os la puedo enseñar pero en Instagram sí que puse una foto donde están el moed por un lado y la Gilead por el otro y quedan espectaculares juntos muy diferentes a verlos por separado vale y entonces hablé con Inma de Indolunayam y le dije Inma necesito un moed para alegrar esto entonces quiero que la base del moed sea azul y que tenga muchos colores efectivamente ella como siempre a la primera sabe perfectamente lo que yo le estoy pidiendo y me tiño este moed tan bonito entonces ha quedado un tejido perdón la lana la Ulis y la Gilead de Derrero Natural son hilos cargados con lo cual son hilos gruesos pero que son muy aireados que no agobian que te dan calor si lo necesitas pero si no te dejan transpirar porque son no pesa nada he gastado tres madejas de Gilead tres madejas y media solo y dos de moed dos madejas de moed y bueno me lo voy a poner bueno no sabéis el calor que estoy pasando porque además tengo cerrado porque se oye todo lo de la calle mi casa da una calle muy transitada entonces lo tengo todo cerrado y estoy pasando un calor que no veáis pero bueno me lo voy a poner solo para que veáis lo bonito que esto queda porque cuando tejía el barmianka me pasó igual que luciano hace vueltas cortas en los jerseys para levantar el cuello pero es que quedan tan bien que no sé cómo lo hace para que quedan así de bonitos a ver que organiza este cuello de la camisa tan bonito que tengo es que estoy sudando y no me baja no me baja bueno a ver a ver aquí tengo todas las mangas arrugadas pero bueno lo que quería es que vierais el cuello a ver si bajan las mangas un poco y así lo veis un poquito mejor ahí estamos así lo veis mejor qué os parece qué os parece este canesu yo me flipa me flipa mucho cómo puede quedar tan bonito este es el largo que a mí más me gusta para los jerseys para mí y normalmente siempre tejo aumentos aquí porque yo soy más ancha de cadera que de pecho como veis hay más aquí que aquí entonces si le doy al jersey unos aumentos aquí siempre me quedan mucho mejor entonces lo lleve el patrón o no lo lleve yo siempre se los hago porque me parece que me queda más bonito bueno qué me decís contarme contarme vos siempre si en este jersey contarme qué os parece es tan bonito además cuando te das cuenta ya estás separando para hacer las mangas porque entre los aumentos de aquí que cada X vueltas tienes que hacer aumentos luego empiezas con el dibujo a mí hacer encajes también me gusta mucho y me entretiene muchísimo no sabéis el calor que estoy pasando ya se me engancha la pulsera vamos que yo quería llevármelos a Barcelona porque voy a la feria de Barcelona y quería llevarme estas cosas para que para lucirlas pero como sigo haciendo este calor no voy a poder llevarme más que vestidos de verano porque escúchame entre la menopausia esa que ya tengo un calor que no veas y que es que hace mucha calor que voy a hacer yo con todos mis jerseys de lana no sé cuándo me lo voy a poder poner bueno pues eso el Rosalía Lucía Ruiz de Aguirre muy bonito muy bonito estoy enamorada cada cosa que tejo me gusta más la verdad es que estoy disfrutando muchísimo del tejido y de los patrones todo lo que estoy tejiendo me gusta mucho llevo llevo mover por todas partes y súper chulo o sea que os voy a decir ya sabéis que todo lo que tejo es porque me encanta pero cuando vas tejiendo te vas probando y vas viendo lo bien que va quedando aún lo disfrutas mucho más y bueno pues eso Rosalía muy chulo muy chulo estoy encantada vale ahora os voy a contar del bin suéter es un patrón que todavía no ha salido pero sale ahora a final de mes es un patrón de Laura de mi mosa café lanar ella me pidió hacer el test o un día hablando y comentando del test quedamos de acuerdo y yo hice detesté mi talla entonces es un jersey que os lo voy a enseñar que os ha encantado creo que es el post que más likes tiene en mi Instagram vale os cuento de este jersey este jersey está pensado está tejido con finul de rauma Laura cuando hace un test te manda te manda el hilo es muy generosa y te regala el hilo para que te hagas el jersey entonces esta es una lana noruega os he compartido un un directo que hizo el otro día para para explicar de este jersey entonces todos los detalles de este jersey Laura los explica mejor que yo evidentemente que es la diseñadora pero bueno ahí podéis ver todo lo que ya os cuenta y todos los detalles resumiendo es un jersey de canesu redondo pensado para que quede ajustado aquí para poder bordarlo y que no pese al no tener holgura positiva en esta zona que queda bastante ajustado al cuerpo no no tiende a caer por el peso del bordado que no es que pese mucho pero es más que si no lo lleva entonces ella propone unas flores preciosas pensadas para que cualquier persona aunque no sepa bordarlas las pueda hacer y ella ha hecho dos muestras una en un color oscuro y otra en un color claro que le han quedado las dos divinas divinas ella se ha bordado toda la parte de delante del canesu muy bonitas unos colores preciosos con un hilo de bordar divino que lo ha traído nuevo a la tienda y es lana para bordar y es preciosa pero cuando yo bueno me lo voy a poner y así lo veis y me lo pongo y me lo quito pero bueno por lo menos lo veis veis lo que os decía de que queda ajustado en el en el cuello otra vez la manga de la camisa es que a lo mejor no me tenía que haber puesto esta camisa pero bueno a ver toda la manga de la camisa aquí petada perdonad pero es que esto yo no he pensado quizás no he pensado bien lo que me he puesto para poder hacer el podcast quería enseñaros la camisa y esto es un poco incómodo a la hora de ponerme el jersey pero bueno veis lo que os decía que aquí es un jersey que queda ajustado al cuerpo no tiene tanta holgura como el rosalía por ejemplo aquí también me echo los aumentos para que me quede como a mi me gusta no me apreta de ningún sitio evidentemente ni me marca más de allá de lo que un jersey normal una prenda normal te marca y queda el canesú ajustado al hombro para que cuando tú lo bordes no tienda a pesar y a poderse soltar demasiado me encanta me encanta tengo ya otro jersey con esta lana un jersey el MAC es que tiene uno un poco extraño que yo no sé pronunciarlo MACWARIE creo que se llama de Vanessa Pellisa con esta misma lana que he utilizado a acertarme que está como el primer día apenas se la han hecho bolas y me abriga sin agobiarme me encanta esta lana me parece chulísima muy chula muy parecida a la Gilead y a la Ulis que sabéis que también me gustan mucho porque también son me hago yo otra vez la pulsera es que llevo una pulsera con unas tijeritas que se enganchan cuando ya terminé el canesú que iba a empezar con el bordado porque ella te aconseja que lo bordes antes de tener las mangas y el cuerpo terminado para que no pese demasiado a la hora de manejarlo entonces yo le pregunté si podía bordar lo que me gustara a mí y me dijo que sin ningún problema que pensara que era un lienzo en blanco y que yo bordara lo que a mí me apeteciera entonces hice algunas muestras probé a bordar las flores que ya proponía que eran muy bonitas pero luego vi en un tutorial de Instagram bordar una mimosa entonces probé esta es mi muestra de tensión entonces en la muestra de tensión hice varias pruebas de diferentes flores de diferentes dibujos otras que hice y quité para poder tener esto para poder bordar y cuando vi esto se lo enseñé a Laura y le dije si me das permiso bordo una mimosa y me dijo pues como que sí ¿con qué la he bordado? con hilo hilo de bordar de lana de esta marca esto lo tengo desde hace mucho tiempo lo compré en una tienda que ya ha cerrado no sé exactamente dónde se puede comprar supongo que online se podrá comprar perfectamente es un hilo de lana muy finito un hilo rústico luego estos son unas sobras de unos cuadros de medio punto de tapicería que son de lana es así es hilo gordito que no se separan las hebras es que no sé es lo gastas se gasta para hacer cuadros de medio punto de estos que parecen tapicería pues de un cuadro que he hecho que hice hace muchos años las sobras que tengo un montón de hilos de estos porque sobraron un montón eran un pack de los que comprabas el bastidor y todo entonces me quedo con eso con esto y con moher este moher es el moher en el chal del intercambio Beltane me mandó mi sorprendida me mandó las sobras entonces con el moher es con lo que he guardado algunas de las flores de mimosa y ha quedado pues así de bonito busqué un viendo el tutorial busqué en internet una rama de mimosa para ver cómo se distribuían las flores y las hojas entonces procuré imitarlo lo más posible y así ha quedado yo estoy encantada la verdad me parece precioso un jersey de estos de ponerte todo el rato y que además es que este año se llevan muchísimo los madre mía me pica toda la cara se llevan muchísimo los los jerseys bordados con cualquier tipo de bordado entonces pues os animo a tejeros vuestro jersey vuestro jersey básico que es un jersey que luego podéis o no bordarlo lo que os apetezca porque es un patrón básico que podéis gastar para cualquier cosa añadirle lo que queráis y si os apetece pues dejar rienda suelta la imaginación o bordar las flores que propone Laura porque son preciosas y muy 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 fáciles de hacer bueno pues que más os voy a contar de cosas terminadas ya no tengo nada os voy a enseñar que tengo un proceso tengo dos cosas que no os puedo enseñar porque una es una muestra que le estoy tejiendo a Vanessa que os va a encantar que no os puedo contar nada y que os va a encantar y otra es un test para un libro que tampoco os puedo enseñar os enseñé en su momento os enseñé la lana lo dejé parado porque estuve haciendo leo unas muestras y no pude seguirlo y ahora lo he retomado y la verdad es que estoy disfrutando muchísimo porque es esto de tejer sin pensar tejer sin pensar que a mí me encanta que de vez en cuando todas necesitamos tejer tener tejido de no pensar para poder ver la tele o charlar o lo que sea esas dos cosas son cosas que tengo en marcha y luego tengo un char a mí los charles de Stephen West hasta que no los veo acabados no sé si los voy a tejer el año pasado me animé e hice el misterical y al final la última pista no me gustó lo tejí de forma diferente que el resultado final me ha encantado pero he tenido que hacer modificación entonces este año no he querido arriesgarme no me apetecía no me apetecía ir a ciegas con él entonces decidí hacer un West pero otro que ya supiera que me iba a gustar entonces he empezado él se llama el Painting Bricks Chal que es así luego lleva una terminación también en color work haciendo un zig zag es muy chulo son puntos deslizados muy entretenido de tejer también mola mucho porque como vas son cuatro vueltas del color principal y cuatro vueltas del color de contraste son puntos deslizados con lo cual no en ningún momento haces color work es un chal de media luna de media luna no es un chal semicircular va creciendo así todo el rato y le vas añadiendo yo he cogido de las lanas que yo tenía los colores más fuertes de los restos los colores que fueran más más alegres y lo he puesto con una base que es la lana de Yard From Italy es alpaca 100% la he puesto doble las estoy poniendo todas dobles para que me quede más gordito porque yo muchas veces no gasto chaquetón me pongo una chaqueta finita aquí y me he hecho un chal encima y tengo suficiente entonces este como tenía hilo de sobra prefería hacerlo en grosor de K el patrón te da las dos opciones hacerlo en fingering o hacerlo en de K y yo lo estoy haciendo en de K y bueno pues que me está gustando mucho me está gustando mucho hacerlo y me está entreteniendo mucho aparte de poder aprovechar estos que se me nos van quedando y pues ideal tiene también un jersey con este mismo dibujo el señor West en un jersey que es así también con este mismo dibujo y bueno muy chulo estoy aquí metiendo todos los restos así más más fuertes de de las lanitas que tenía y muy contenta muy contenta de de poder aprovecharlos y también empecé os dije que iba a hacer la chaqueta la Douglas Cardi de Andrea Moury y la empecé la estoy haciendo con lo tulopi y nutiden que son lana similar hice un curso de Vanessa para saber cómo tratar las lanas similar y este se empieza por abajo esto es la espalda la espalda no la espalda y los delanteros evidentemente para todo junto si se empieza de abajo arriba y aquí ya le he metido el segundo color esto es nutiden esto es plutulopi y me está gustando mucho tejer con la lana similar es otra cadencia es más despacito más tranquilo sin estirar porque se te rompe entonces es un tejido más relajado me está gustando mucho esto ahora lo tengo parado porque lo he traído para enseñaroslo porque os dije que iba a empezarlo y quería que lo vierais pero ahora mismo no estoy tejiendo en esto estoy haciendo las muestras no queda muy bonito el hilo de nutiden tiene unas una gama de color nunca es un color sólido siempre tiene un punto de color una profundidad de color diferente a este por ejemplo es plutulopi y es sólido completamente no tiene ninguna tonalidad ni tiene ni tiene nada pero estos los chicos de honey rocher es cargan la lana van a mezclando diferentes lanas y diferentes tonalidades tiñen los vellones entonces luego los van mezclando entonces nunca o casi nunca son colores sólidos me encanta me parece súper bonito y me está gustando mucho tejerlo me estoy divirtiendo mucho lo estoy haciendo que no se me rompa lo estoy haciendo a doble hebra porque el patrón lo pedía este grosor y muy bien me está gustando mucho hacerlo y estoy disfrutándolo mucho bueno ahora no pero pero sí que es verdad que es una forma de tejer diferente a cualquier otra trabajar con lanas sin hilar es trabajar despacio y trabajar con calma no puedes ir con prisa no puedes decir lo voy a terminar la semana que viene porque tienes que tejer con mucha calma y al final el resultado del tejido es un tejido muy esponjoso porque como no está la lana a hilada es todo fibras mezcladas y las tocas y son muy muy llenitas está muy chulo me gusta mucho vale eso es lo que tengo en marcha esas dos muestras que estoy haciendo y estas dos cosas tengo dos pares de calcetines empezados que no los he tocado creo que os los enseñé la última vez y no no los he vuelto a tocar con lo cual ni siquiera los he traído qué voy a hacer en el futuro en el futuro tengo un chal para hacer que le hice la muestra a Vanessa para su libro rosa y me encantó es un chal precioso y tengo las lanas compradas para volver a tejerlo para mí del cual no os puedo enseñar porque aún no ha salido el libro entonces no os lo puedo enseñar y otra cosa que sí que os puedo enseñar porque ha salido el libro es del libro del Niten 2 de este de Lucía Ruida Aguirre es este jersey el jersey cian mi sobrina estuvo el curso pasado en Portugal estudiando y mi hija mi hija y su hermano fueron a a verla entonces le dije hablé con Merche de té con lana ella hace rutas laneras por ciudades para ir a conocer tiendas de lana entonces hablé con ella le dije mi hija se va a Oporto ¿qué me recomiendas? ella me recomendó esta lana me dijo que fuera este sitio que es Lopo Xavier es lana portuguesa y la tienen esto es 100% voy a volver esto es pura lana lo veis aquí lo tienen en madejas de 50 gramos y en madejas de 100 gramos entonces le dije le mandé a Eva el dibujo del jersey para que ella eligiera los colores que quisiera entonces ella eligió este marrón chocolate bastante oscuro como lo estáis viendo para el color de fondo y estos para el contraste ese será el fondo estos serán a ver si soy capaz de ponerlo para que lo veáis este y este no es que se parezcan muchos pero juntos no se destacarían mucho entonces he pensado ponerlos así creo que va a quedar muy bonito es una lana a ver si consigo enseñarosla es una cadeneta lo veis es como un cordón no está hilada está como si fuera tejida entonces nunca he trabajado con este tipo de lana ¿veis? se estira bastante no sé si lo estáis notando y bueno pues es diferente tiene el tacto suave pero es verdad que no es una lana es lana 100% entonces no tiene tratamiento super guas pero es muy suave para no llevar el tratamiento super guas es una lana muy suave y bueno pues esto será otra de las cosas que pondré en las agujas cuando termine las muestras que estoy haciendo porque tengo muchas ganas ese jersey me gusta mucho creo que va a ser muy divertido de tejer también ese canesú con esos colores os lo voy a volver a enseñar para que lo veáis porque ahora que ya habéis visto los colores que yo he elegido el azul este aquí el mío será el marrón y empezaré por uno de los verdes que a nosotros que somos ella que es rubia y yo ahora con mi pelo gris el verde nos alegra bastante a la cara más que los marrones entonces empezaré con el verde más clarito para que sea el que más luz le dé y tiene este jersey mirad mirad esto me tiene enamorada este chaleco será otra de las cosas que haga lo que pasa es que tengo que tengo tantos frentes abiertos que toda la venda se puede tejer pero bueno hasta aquí proyectos futuros pues esos quiero hacer una manta para un bebé para una amiga que todavía no tengo muy claro lo que voy a hacer nos vemos en Barcelona las que vayáis nos vemos en el Barcelona Knit iré con Cris ella tiene un podcast también se llama Cris Carbó si no la conocéis iré a verla porque es maravillosa íbamos juntas hablamos y decidimos que iríamos juntas y así es que nos vemos allí cita fantástica para poder volver a ver amigas y disfrutar de estar juntas un poco y otra cosa de las que os quiero comentar es me pasó hace un tiempo que hubo una persona que me habló por Instagram y me pidió un patrón me pidió un patrón para hacer un intercambio yo le pasaba un patrón y ella me pasaba otro entonces a mí aquello me enfadó bastante es verdad que cuando al principio empezara a tejer otra vez yo estaba acostumbrada a ver si yo me explico bien porque yo sé que estoy abriendo un melón que muchas personas me van a decir que no tengo razón pero yo os voy a explicar mis razones y luego ya me contáis y yo os leo cuando yo retomé el tejido yo estaba acostumbrada a ir a la mercería o a la tienda de lanas debajo de mi casa donde la chica de la tienda te explicaba cómo hacer los jerseys y las revistas las tenía la chica para compartir eran revistas que las propias casas de lana sacaban para poder promocionar sus patrones entonces de ese libro tejíamos todas y era así como se hacían las cosas antes cuando yo empecé a tejer otra vez descubrí Ravelry descubrí a las diseñadoras de patrones y descubrí el mundo del diseño del patronaje de punto que yo desconocía porque hasta entonces ya te digo se tejía en la misma mercería ella la chica la dependienta te explicaba con lo que tenías que hacer y ya está vale cuando esta chica me pidió el patrón pues en un principio yo le dije era un patrón de ganchillo que yo no tenía de de Estefanía de Santa Paciencia de un jersey precioso que de hecho ahora he comprado el libro he comprado el libro que ha sacado ya lo he comprado porque me apetece seguir tejiendo con ganchillo entonces yo le contesté que no que no tenía ese patrón que por qué me preguntaba y me dijo que la idea era hacer un intercambio y yo le pasaba ese patrón y ya me pasaba otro entonces yo le dije que que no que yo no hacía esas cosas y que me había molestado incluso que me lo hubiera pedido esta persona se molestó me dijo que que era poco empática y que entendía poco del mundo del tejido y de la es que no recuerdo exactamente qué palabra utilizó el compañerismo que tenía poco compañerismo y que no entendía que yo me hubiera enfadado a ver nosotros tenemos una administración de lotería y vivimos de vender decimos si yo lo regalo no gano nada si yo regalo mi trabajo no puedo pagar mis facturas eso es así y si tú trabajas en una fábrica de muebles en un eres un ingeniero o eres una señora que eres maestra lo que sea cualquier tipo de trabajo tú trabajas por ganar dinero no trabajas por amor al arte todo el mundo trabajamos para ganar dinero entonces si yo regalo un patrón que le he comprado a una diseñadora estoy estafándola estoy estafando sus ganancias estoy estafando su trabajo dicho esto no me volváis a pedir un patrón yo eso no lo voy a hacer yo voy a intentar ser honesta y no estafar a nadie porque yo no quiero que a mí en mi trabajo me estafe nadie tampoco yo no quiero que venga nadie a robarme y que se lleven los décimos sin pagármelos entonces por la misma razón yo no voy a intercambiar un patrón no voy a regalar un patrón si lo regalo lo regalaré a través del medio correcto para poder hacer el regalo si esta persona me hubiera dicho mira yo quiero este patrón pero no me lo puedo comprar yo se lo hubiera regalado y no hubiera tenido ningún problema porque me parece honesto que alguien quiera tejer algo que no se puede pagar y que si tú buenamente te parece bien pues se lo regalas y yo a través de Ravelry o a través de la diseñadora se lo hubiera regalado sin ningún problema he tenido que leer mensajes que me han mandado diciéndome que soy poco cristiana que poco predico con el ejemplo que como puede ser que yo no haya hecho eso que yo era una estafa que en fin yo quiero dejar aquí claro que para mí es primordial ser honesta y y respetar el trabajo de los demás entonces vuelvo a repetir no me pidáis ningún patrón porque no lo voy a compartir el que quiera un patrón determinado y no lo pueda pagar que me lo diga porque yo si puedo se lo regalaré a través de los medios correctos y si no puedo pues no se lo regalaré hay mil patrones mil dos mil cinco mil mil millones de patrones gratis en Ravelry o en las tiendas de lanas tienen libros donde tú puedes tejer patrones sin que te cuesten dinero entonces procuremos ser honestos procuremos respetar el trabajo de las diseñadoras porque es mucho trabajo y muy poca ganancia ya os lo digo yo ayudo a diseñadoras a testear les hago muestras y sé la cantidad de dinero horas y esfuerzo que supone sacar un patrón adelante entonces por favor os pido que ni me lo pedáis a mí y que seáis honestas con vosotras mismas y vosotros mismos y pensar cuando vayáis a pedirle a alguien o a intercambiar o a dejar un patrón si realmente estáis haciéndolo bien yo no voy a ser quien juzgue a nadie pero yo sí me voy a juzgar a mí misma y sé que voy a ser coherente con lo que pienso y siento creo que es muy cristiano lo que estoy haciendo creo que es predicar con el ejemplo de defender a la más débil y me dolió mucho que me dijeran esas cosas porque creo que no es verdad creo que yo soy una persona honesta pero bueno si alguien he ofendido con mis palabras pues lo siento mucho si alguien no comula con mi forma de hacer las cosas pues yo no voy a ser quien la juzgue pero sí que creo que es un tema que deberíamos de reflexionar y que es muy fácil que yo compre un patrón y me lo imprima y se lo deje a mi amiga es facilísimo muy fácil igual de fácil que es comprar un libro y dejárselo a un amigo pero es que esa persona que ha escrito ese libro vive de ese libro entonces hagamos el favor de invertir nuestro dinero en lo que podamos si no te vas a una biblioteca y coges el libro de la biblioteca pero hay formas de hacer las cosas honestamente sin tener que perjudicar a nadie entonces siento haber dado la chapa pero creo que era algo que tenía que decir y que Estefanía por supuesto la diseñadora del patrón en concreto me escribió y me dio las gracias por la respuesta que había dado a mí solamente por eso ya me valió el tener que escuchar esas otras críticas solo porque ella agradeció el gesto a mí ya me vale pero bueno pensemoslo pongámoslo encima de la mesa y pensemos en este tipo de cosas pensemos en en a quién estamos haciendo daño con nuestras actitudes y rectifiquemos y dejamos de hacerlo y dicho esto pues que ya no tengo nada más que decir pues que espero que nos veamos en Barcelona las que podáis ir disfrutar mucho tejer mucho os leo en comentarios muchas gracias por escucharme cada vez somos más los que estamos aquí estoy muy contenta porque pese a lo poco que grabo y a lo que me hago de rogar para volver a estar con vosotros seguís ahí y bueno nada un abrazo bien grande y nada nos vemos en Barcelona la que podáis y la que no pues nos vemos por aquí cuando vuelva a grabar un beso a todos